Saludos chicos de la hora de Farling y Javier, yo soy Wanda Medina y esto es Un Momento en Cultura, espero que lo disfruten. María Trinidad Sánchez, nace el 16 de junio de 1794 y muere el 27 de febrero de 1845. Fue una activista dominicana de la independencia de la República Dominicana, la primera víctima del crimen político de la historia dominicana. Es la más elevada expresión del liderazgo femenino en su época. Junto a Concepción Bona, transportaba pólvora bajo sus faldas para cargar municiones durante la batalla por la libertad de la República Dominicana. Ayudando así a que los soldados estuviesen preparados para el masacre por la soberanía del país. Se integró a los movimientos conspiradores que surgieron para derrocarlo. María Trinidad Sánchez alojó en su casa a los descendientes del general Santana. Organizó y orientó la conspiración de 1845. Ayudando junto a Concepción Bona, Isabel Sosa y María de Jesús Pina, confeccionar la hermosa bandera tricolor. La cual fue enarbolada con todo orgullo y sus patriotas en la Puerta de la Misericordia el 27 de febrero de 1844. Al descubrirse en la insurrección, María Trinidad Sánchez fue una de las primeras personas apresadas. Única conocedora del escondite de su sobrino, Francisco del Rosario Sánchez. A quien le llevaba las comunicaciones que tampoco reveló. Junto a otros conjurados, fue juzgada por un consejo de guerra que les condenó a fusilamiento. El dictamen del tribunal dice textualmente que fueron condenados como autores instrumentales de la conspiración considerada hasta el momento por haberse negado absolutamente a cooperar. En los interrogatorios se le ofreció agradecerle la vida si denunciaba a sus compañeros de conjura. María Trinidad Sánchez prefirió callar y enfrentarse al pelotón de fusilamiento. El 27 de febrero de 1845, a cumplirse el primer aniversario de la Fundación de la República Dominicana, se ejecutó la sentencia. María Trinidad Sánchez caminó desde la fortaleza Osama hasta el cementerio donde sería fusilada. Al pasar por la puerta del conde exclamó, Dios mío, cúmplase en mí tu voluntad y sálvase mi república. Esto fue Un Momento en Cultura. Yo soy Wanda Medina y será hasta la próxima.